Sean todos bienvenidos a la guía de sobrevivencia de campeones de League of Legends Pero que pasa hijo, que pasa Es el nuevo campeón, vieja, el nuevo campeón está rotísimo Ay, pero no debe ser para tanto Está más roto que mi corazón, mamá Ay, santo Dios bendito que estás en el clima ¡Volvete, Carla! Hoy, el nuevo campeón que nos trae Riot Games con todo el amor del mundo Cain Sí, Cain, o sea, ¿qué esperaban? ¿Que lo gritara o algo? No, man, me ofendí, ¿qué es esta porquería? ¿Me explicás si Trindamere? Ah, ¿verdad que te tengo amordazado por ser partícipe de semejante cagada de Velociraptor con diarrea? Eh, estamos ante el campeón bipolar por excelencia de la grieta Pensaban que Jinx era la bipolar Este Yasuo's boyfriend es la definición de la bipolaridad Ni siquiera tu profesor de secundario Sí, sí, ese que se ponía a hablar de cómo le metía las pastillitas por el culo a su gato enfermo En lugar de impartir clases, podría explicarlo mejor Riot quiso inventar una nueva forma de estrategia dentro del juego Un campeón variable que cambia su forma y el efecto secundario de las habilidades Según la partida que esté jugando y los tipos de personaje que haya en el bando contrario ¿Pero qué me estás contando? Si los jugadores van a cambiar la pasiva por hacer la gracia O van a ver en Youtube que hace fucker para luego imitarlo Algún día los trabajadores de Riot van a dejar de jugar Ultima mientras crean un personaje de League of Legends, eh? Empecemos por lo básico, lo que todos conocen ¿Alguna vez te quisiste sentir un desgraciado de esos que entran a tu casa sin permiso? ¿A robarte la colección de Hello Kitty de tu habitación? Bueno, este personaje se podría definir como el ladrón simulator Kane puede traspasar paredes como si de agua se tratase Imagina que tienes una novia Sí, sí, sé que es difícil, pero hace el esfuerzo, eh? Y estás ahí dándole al mambo mambo Y de repente aparece Kane y te hace la del Mortal Kombat No importa lo larga que sea, lo estrecha, lo gorda Me llamaron No importa de qué tamaño sea la pared La pasa igual, es como una puerta para él Para colmo, ni pide permiso No es que tienes un indicador que dice Me, me, violador acercándose Me, violador acercándose Lo mejor es elegir personajes con movilidad para correr como infeliz cada vez que lo ves venir También puedes escoger ciertos personajes especiales como Bane Para que lo deje hecho brocheta contra la pared O... Ahora que pienso ¿Qué pasaría si Tristana ultea a Kane Mientras él está dentro del muro usando la E? Hmm... A ver si aparece algo acá ¡Eh! ¡Le está copiando a Kulai! ¡Le está copiando a Kulai! ¡Eh! ¡Bátenlo! ¡Eh! ¡No estoy viendo! ¡No, no, sí! 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 El segundo tip es importantísimo Es tan importante que es ultra secreto Y solo los 007 bolobón lo sabemos Para entrar un poco en contexto Les diré que Kane empuña un arma antigua que tiene un espíritu O no sé qué carajo sea Llamado Rust Y es aquí donde se presenta la bipolaridad de este orgullo del LGBT Según como avance la partida Uno va a consumir al otro Sí, así de homosexuales son Pero siguen siendo dos personalidades distintas Entonces ¿Qué pasa? Lo mejor que puedes hacer es crear una discrepancia entre ellos Para que antes de pelear contra ti Se peleen entre sí Eh, Kane Yo no quiero ser buchón Pero Rust dijo que a Yasuo le gustan las mujeres ¡Hijo de brrrrrrr! Eh, Rust Por cierto, tuvimos que pixelar la imagen porque Rust estaba en el baño Y bueno, vieron cómo es YouTube, ¿no? El pack lo dejo en los comentarios Dice Kane que prefiere pelear con un raya queso que contigo ¡Y PUM! ¡Problema resuelto! ¡Autodestrucción instantánea! Eso sí No vayan comentando por ahí este método Porque es un pascua huevo Digo, un easter egg El tercer tip Es predecible Es repetitivo Pero es que tengo que decirlo ¡BANEALO! O sea, no me crees ¡No! ¡Me crees que tenés que banearlo! Mirá lo que dice Trump Mirá, mirá Kane es un motherfucker roto Está más roto que mi peluca La CIA está trabajando en estos momentos Para hackear a Riot Y desaparecerá este maldito concha a su madre, güey Uy, se me escapó el mexicano La puta madre Además puede traspasar muros ¡FUCK YOU, Kane! ¡FUCK YOU! ¿Cómo es esa shit de traspasar muros? Riot, usted está cuestionando Nuestras intenciones moralísticas Y eso se va a pagar caro ¡GO HOME, Riot! ¡GO HOME! A menos que tengas alguna morita rica en tus oficinas Ahí te perdono, Riot Ah, seguí sin entender la magnitud de esto Bueno, preguntémosle a alguien grosso Dale, dale En mis 500 años al servicio de la KGB Jamás vi tal aterrosidad Yo he peleado con osos Con suegras Con terrodáctilos Pero nunca contra un Kane Creo que estamos presenciando La amenaza más grande A la cual se puede enfrentar este mundo Muérranse todos No sé, juzguen ustedes Para el final tenemos el mejor tip Algunos tal vez se estén preguntando Sobre todo en los ofendidos MindKane Desde la beta del Genesis ¿Por qué digo que Kane es homosexual? Bueno Tiene una Ultimate Que literalmente se mete adentro del cuerpo No, no, no No estoy bromeando Míralo vos O sea, ni pide perdón Se te manda como supositorio Para adentro No importa lo que hagas A donde te muevas No importa nada No importa si sos lindo Feo Gordo Flaco No le hace asco a nada ¿Y qué puedes hacer contra eso? Nada Dejate Papá No sé Dicen que si no puedes contra el enemigo Únete En fin Que la verdad me tomó bastante por sorpresa este campeón Para mí está más desubicado que prostituta en un funeral No encaja con el juego en lo más mínimo Así que al menos que seas un cacker Y puedas borrarlo de la base de datos de Riot Lo mejor es aguantarlo hasta que pase de moda Como todo Dejate manosear un poquito por él Al menos podemos decir que es el primer personaje Que aún estando roto Te da un poco de calorcito antes de matarte ¿No? Al menos es considerado ¡Suscríbete al canal!